Aunque ya está finalizando la época del invierno, es importante que las personas mayores tengan el esquema de vacunación estacionales para evitar riesgos y prevenir consecuencias mayores ante un estado de post-gripe, tomando en cuenta que se entra a la época del verano, debe de haber cuido por otros padecimientos, recordó el doctor Jorge Manzanares. De esa manera nos evitamos riesgos. ¿En qué sentido? La vacunación más que todo es para prevenir consecuencias mayores a un estado de post-gripe. Por ejemplo, te entra en un estado gripal, pero en una persona ya mayor, 60 años, 70 años, 80 años, que son más susceptibles inmunológicamente, estos pacientes casi siempre terminan desarrollando bronquitis, bronquiolitis, neumonía. Por eso es que es importante la vacunación. Ahora que estamos entrando al verano, las personas ya tienen que tener cierto cuidado en otros aspectos. Por ejemplo, ya dentro de la época calurosa, vienen las épocas de viento fuerte, vienen las polvaleras, vienen... Entonces, se comienzan a aceptar enfermedades más de diferentes índoles, como son las enfermedades alérgicas, ¿verdad? Y ahí cada paciente, pues, de acuerdo a su patología, se le va tratando con sus medicamentos arteriáticos, o sea, así. Pero nuevamente, siempre cuidándose. Nuevamente, en el verano, lo que más incidencia tiene son enfermedades alérgicas. También hay bastante incidencia de enfermedades, igual, respiratorias. También hay, no tanto pulmonares, pero sí, por ejemplo, la amigdalitis. La amigdalitis se aumenta bastante en la época también. Las otitis se dan bastante. Y las enfermedades de la piel, las enfermedades dermatológicas. Por eso es importante que cada paciente se cuide y cada persona es un tratamiento individualizado. O sea, individualizado quiere decir que cada persona es un ser único y necesita tener su propio esquema, debe conocer qué tiene, qué padece, qué es alérgico, qué no es alérgico, qué debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Por eso es importante que mantenga siempre un control y un orden en su vida. Manzanares manifestó que la mayoría de las personas no cumplen con el esquema de vacunación. Por experiencia propia, la mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas no lo cumplen. Por eso siempre están problemados, siempre son las enfermedades, las complicaciones y todas las cosas. Muchas personas, el problema de muchas enfermedades es que las personas comienzan a tratarse hasta que ya van muy avanzadas. O hasta que ya tienen una complicación de esa misma enfermedad. Entonces no es lo mismo tratar una enfermedad de base que una complicación por una enfermedad de base. Las complicaciones por lo general no solamente repercuten en tu vida, en tu salud directamente, también repercuten en tu economía. Porque mientras más grave es una enfermedad, mientras más complicaciones tengas por descuido, más vas a gastar. Noticias 12, Darlen Tellez.